Para algunos es símbolo de virilidad, para otros un agregado de belleza. Como sea, nadie puede negar que las frondosas o largas barbas y bigotes llaman la atención. Y las más singulares y extrañas se hicieron presentes en el campeonato mundial realizado en Estados Unidos. Esta competición es en realidad una reunión de mostachos, barbas o bigotes, o una completa como la mía. Es genial. Acudieron más de 300 participantes de 20 países, muchos más de lo que esperaban los organizadores. Largas, anchas, estiradas más allá de los límites de la gravedad, o peinadas de forma inusual. Aquí hubo de todo para todos los gustos. Gracias a este evento puedes conocer a algunas personas que normalmente no podrías conocer. La competencia tiene numerosas categorías y estilos. Y es que coger solo a un triunfador es imposible. Finalmente el verdadero ganador fue el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!